Polémica por un despido en la Municipalidad de Villanueva es el tema. Bueno, el reconocido boxeador Piquito Alassi estaba a cargo de lo que es la Escuela Municipal de Boxeo. Ah, sí, él la coordinadora. Él era el coordinador de esta escuela a la que asisten muchos chicos de la ciudad. Lo que ha ocurrido es que tuvo alguna apreciación en una nota que brindó a un medio local sobre Yalyora. Dijo que Yalyora es Macri en Córdoba y esto le cayó muy mal a la Intendente de Villanueva. ¿Qué decidió Natalio Gralia? Vemos la nota. La agrupación en la que él representa decidió tomar iniciativa en la lista que encabeza Garro en la provincia. Bueno, nosotros estamos en otra posición hoy y bueno, era lógico que no podíamos convivir en un mismo espacio porque evidentemente que él inclusive no pudo hacer la inauguración de la casa partidaria en Villanueva nuestra. No fue, o sea, cosas así que hay incompatibilidad dentro de un marco político nada más. O sea, no hay ningún problema en la persona, no tengo ningún problema con él, para nada. Pero sí, en lo político es como que debíamos separar el camino porque claramente él eligió otro camino distinto al que habíamos realizado nosotros como equipo de trabajo en Villanueva, como peruanismo villanovense. donde creo que yo defiendo el posicionamiento que nosotros tenemos hoy en que creo que hoy Córdoba tiene que fortalecer el peruanismo, tiene que ganar el peruanismo y que haya una división que realmente no le da en cuanto a sentido porque saben ellos que no van a sacar un gran porcentaje en la provincia de Voto, creo que es más funcional a Cambiemos que realmente al peruanismo, creo que le hace daño al peruanismo. Pero bueno, a veces los egoísmos personales marcan más que el sentido de tratar de trabajar en conjunto. Hay muchos intendentes que venían del espacio kirchnerista que hoy están trabajando en esta alianza que se planteó en la Unión por Córdoba y el PJ provincial. Creo que es el camino para fortalecerse provincialmente y de acá en más después luchar para lo que venga a nivel nacional. Se están olvidando de la libertad de expresión, se están olvidando de que uno puede tener sus argumentos en cuanto a Yarjola, en cuanto a Charet y a lo que viene perjudicando a esos sectores, a los trabajadores, a los jubilados, a los discapacitados. Entonces, cuando uno sale a hablar lo que siente o lo que piensa, parece que a muchos les molesta. Te toca estar en la lista que, bueno, de alguna u otra manera sigue representando el kirchnerismo, cuando, bueno, Graglia también llegó a derecho a la Intendencia por el Frente para la Victoria, Villanueva para la Victoria. ¿Qué opinas vos de estos cambios de dirección, de ideología que han tenido no solo él, sino muchos políticos? Sí, no, bueno, ellos tendrán sus motivos, sus razones, ¿no es cierto? Pero lo que sí estoy convencido de mí, de mis ideales, de mis convicciones, que no me las va a cambiar y ni me va a dar el brazo a torcer por decir que me separa del cargo. O sea, Ariel Arraste siempre trabajó en la calle con los compañeros de la recolección, con el Surba, con el Juventud Sindical Peronista del Surba, que es la que lleva adelante los distintos comedores, las distintas copas de leche, el distinto trabajo territorial, ¿no es cierto?, que eso emana acá en Villa Madrid y en Villa Nueva. Más allá del cargo político o no que yo siga teniendo o no en la municipalidad, vos me vas a ver nuevamente esta tarde en el gimnasio con los pibes de la calle, mañana militando en los barrios y siguiendo, ¿no es cierto?, siguiendo el proyecto nacional y popular que es lo que me llevó a mí a estar donde está y ocupar la lista que hoy estoy ocupando. ¡Gracias!